Devoción de los 30 días al Patriarca San José En reverencia de los 30 años que vivió con Jesús y María en la tierra Décimo cuarto día de la treintena de San José En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Oh amabilísimo Patriarca San José Desde el abismo de mi pequeñez y miseria Os contemplo con emoción y alegría de mi alma en vuestro trono del cielo Como gloria y gozo de los bienaventurados Pero también como Padre de los huérfanos en la tierra Consolador de los tristes Amparador de los desvalidos Auxiliador de los ángeles y santos ante el trono de Dios De vuestro Jesús y de vuestra santa esposa Por eso yo pobre, desvalido, triste y necesitado A vos dirijo hoy y siempre mis lágrimas y penas Mis ruegos y clamores del alma Mis arrepentimientos y mis esperanzas Y hoy especialmente os traigo ante vuestro altar Y vuestra imagen una pena que consoléis Un mal que remediéis Una desgracia que impidáis Una necesidad que socorráis Una gracia que obtengáis para mí Y para mis seres queridos Y para conmoveros y obligaros a oírme Y conseguírmelo Os lo pediré y demandaré durante treinta días continuos En reverencia a los treinta años Que vivisteis en la tierra con Jesús y María Y os lo pediré urgente y confiadamente Invocando todos los títulos que tenéis Para compareceros de mí Y todos los motivos que tengo Para esperar que no dilataréis el oír mi petición Y remediar mi necesidad Siendo tan cierta mi fe En vuestra bondad y poder Que al sentirla Os sentiréis también obligado A obtener y darme más aún De lo que os pido y deseo Primero Os lo pido por la bondad divina Que obligó al Verbo Eterno A encarnarse y nacer En la pobre naturaleza humana Como hijo de Dios Dios hombre y Dios del hombre Segundo Os lo suplico Os lo ruego por vuestra ansiedad inmensa Al sentiros obligado A abandonar a vuestra santa esposa Tercero Os lo ruego por vuestra resignación dolorosísima Para buscar un establo Y un pesebre para palacio y cuna De Dios nacido entre los hombres Cuarto Os lo imploro por la dolorosa Y humillante circuncisión de vuestro Jesús Y por el Santo Glorioso y dulcísimo nombre Que le impusisteis por orden del Eterno Quinto Os lo demando por vuestro sobresalto Al oír del ángel la muerte decretada Contra vuestro hijo Dios Por vuestra obediente Por vuestra obedientísima huida a Egipto Por las penalidades y los peligros del camino Por la pobreza extrema del destierro Y por vuestras ansiedades Al volver de Egipto a Nazaret Sexto Os lo pido por vuestra aflicción dolorosísima De tres días Al perder a vuestro hijo Y por vuestra consolación suavísima Al encontrarle en el templo Y por vuestra felicidad inefable De los treinta años Que tuvisteis en Nazaret Con Jesús y María Sujetos a vuestra autoridad y providencia Séptimo Os lo ruego y espero Por el heroico sacrificio Con que ofrecisteis La víctima de vuestro Jesús Al Dios eterno para la cruz Y para la muerte Por nuestros pecados Y nuestra redención Octavo Os lo demando Por la dolorosa previsión Que os hacía Todos los días Contemplar Aquellas manos infantiles Taladradas después En la cruz Por agudos clavos Aquella cabeza Que se reclinaba Dulcísimamente Sobre vuestro pecho Coronada de espinas Aquel cuerpo divino Que estrechabais Contra vuestro corazón Desnudo Ensangrentado Y extendido Sobre los brazos De la cruz Aquel último momento En que le veíais Expirar Y morir Noveno Os lo pido Por vuestro dulcísimo Tránsito De esta vida En los brazos De Jesús Y María Y vuestra entrada En el limbo De los justos Y al fin En el cielo Décimo Os lo suplico Por vuestro gozo Y vuestra gloria Cuando contemplasteis La resurrección De vuestro Jesús Su subida Y entrada En los cielos Y su trono De rey mortal De los siglos Un décimo Os lo demando Por vuestra dicha Inefable Cuando visteis Salir del sepulcro A vuestra Santísima esposa Resucitada Y ser subida A los cielos Por los ángeles Y coronada Por el eterno Y entronizada En un solio Junto al vuestro Duodécimo Os lo suplico Y ruego Y espero Confiadamente Por vuestros Trabajos Penalidades Y sacrificios En la tierra Y por vuestros Triunfos Y glorias Y feliz Bienaventuranza En el cielo Con vuestro Hijo Jesús Y vuestra esposa Santa María Oh mi buen Patriarca San José Yo Inspirado En las enseñanzas De la Iglesia Santa Y de sus Doctores Y teólogos Y en el sentido Universal Del pueblo Cristiano Siento en mí Una fuerza Misteriosa Que me alienta Y obliga A pediros Y suplicaros Y esperarme Obtengáis De Dios La grande Y extraordinaria Gracia Que voy a poner Ante vuestra imagen Y ante vuestro trono De bondad Y poder En el cielo Aquí Levantando el corazón A lo alto Se le pedirá Al santo Con amorosa instancia La gracia Que se desea Pueden Pueden pausar En este momento El audio O el video Leer la lista De peticiones Y seguimos Y seguimos con la oración Obtenme También para los míos Y los que me han pedido Ruegue por ellos Todo Cuanto desean Y les es conveniente San José Rogad por nosotros Para que seamos dignos De alcanzar Las promesas De Jesucristo Oración O Dios Que con inefable providencia Te dignaste escoger Al bienaventurado José por esposo De tu madre santísima Concédenos que Pues le veneremos Como protector En la tierra Merezcamos tenerle Como intercesor En los cielos Oh Dios Que vives y reinas En los siglos De los siglos Amén Oración a San José A vos recurrimos En nuestra tribulación Bienaventurado José Y después de haber Implorado El auxilio De vuestra Santísima Esposa Solicitamos También Confiadamente Vuestro Patrocinio Por el afecto Que os unió A la Virgen Inmaculada Madre de Dios Por el amor Paternal Que profesasteis Al niño Jesús Os suplicamos Que volváis Benigno Los ojos A la herencia Que Jesucristo Conquistó Con su sangre Y nos Socorráis Con vuestro poder En nuestras Necesidades Proteged Prudentísimo Custodio De la divina Familia El linaje Escogido De Jesucristo Preservadnos Padre amantísimo De todo Contagio De error Y corrupción Sednos Propicio Y asistidnos Desde el cielo Poderosísimo Protector Nuestro En el combate Que en el presente Libramos Contra el poder De las tinieblas Y del mismo modo Que en otra ocasión Librasteis Del peligro De la muerte Al niño Jesús Defended Ahora La santa Iglesia De Dios Contra las Acechanzas De sus enemigos Y contra Toda adversidad Y amparada Cada uno De nosotros Con vuestro Perpetuo Patrocinio A fin de que Siguiendo Vuestros ejemplos Y sostenidos Por vuestros Auxilios Podamos Vivir Santamente Morir Piadosamente Y obtener La felicidad Eterna Del cielo Amén Ahora Rezamos Un Padre Nuestro Un Ave María Y un Gloria Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu Nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad Así en la Tierra Como en el cielo Danos Hoy Nuestro Pan De cada Día Perdona Nuestras Ofensas Así Como Nosotros Perdonamos A los Que nos Ofenden No Nos Dejes Caer En la Tentación Y Líbranos Del Mal Amén Dios Te salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Gloria Al Padre Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Hemos Hemos Concluido La Treintena Del Día De Hoy Le Pedimos Al Señor Que Nos Bendiga En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén